¡Eh! ¡Hola! Ese saludo, es el saludo de Olvidado. ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Llegamos de comer otra vez! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todos! Igualmente. ¡Hala! ¡Bais a viaos! Bueno, vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar al primer tema. De los youtubers mendigos. ¿Qué opinan los youtubers mendigos? Los youtubers mendigos. ¡Eh! Hablando de eso, vi en el video de Gino, en uno de los últimos, que no solo tenía un enlace a Patreon, sino a Paypal, más el partner de YouTube. O sea, explícame eso. ¿Cómo cojones, aparte de ganar dinero de YouTube, aparte de poner el link para Patreon, pones también para Paypal? O sea, explícame esa mierda. Sí, porque tú en YouTube tienes la opción para donar dinero directamente. Sí, a Paypal. Pero eso ya es la mendicidad total. O sea, pero él gana dinero directamente desde YouTube. Sí, tú puedes donar dinero a YouTube. Sí, pero nadie normalmente no se paga por ahí. Entonces, ¿para qué cojones, aparte de Patreon, poner Paypal? Y Twitch, y si usas el Twitch para hacer vídeos en directo, también te puedes donar. Solo le falta que pusiera Kickstarter abajo y ya. No, eso no puede, porque hice un vídeo diciendo que el Kickstarter era un robo, era un timo y que, mucho cuidado, que era muy peligroso de dar dinero a los Kickstarter. No, el problema con Kickstarter es que te comprometes a hacer un proyecto y terminarlo, y una vez que acabes el proyecto ya no se te puede pagar. Ya, pero como ha habido... Te puedes poner algo así como que él va a hacer vídeos a nivel procedural o algo así. No, lo que va a hacer es que las noticias semanales la van a dar en DLC. O sea, si quieres lo tengas... Sois muy malos, sois muy crueles. Sois muy crueles. Yo no me parece mal, realmente. Si quieres pagar más, que las pique. A mí no me parece mal el Patreon. He hecho un vídeo, bueno, ya lo puedo calgar, eh. Yo estoy de acuerdo con el Patreon y con el Kickstarter. Pero, de hecho, yo estoy pagando dos juegos de Kickstarter, eh. O sea, yo estoy pagando por dos proyectos de Kickstarter. Yo creo que alguien tiene un proyecto interesante, yo pago, no pasa nada. Y Patreon, yo sigo a varios youtubers que tienen Patreon y tampoco me importa. Lo que pasa que esa gente ha dicho, oye, voy a poner un Patreon porque no tengo trabajo y necesito dinero. Y si queréis que haga vídeos todos los días y suma contenido, pues necesito ese dinero. El que me quiera ayudar, pues ahí está mi Patreon. Perfecto, perfecto. Pero lo que no puedes venir diciendo, que es que tengo un trabajo muy duro de estar 40 horas jugando y que por eso me tienes que pagar. Pero qué cojones es ese, qué excusa chorra es esa. O sea, 40 horas jugándose el esfuerzo. En eso tiene razón. O sea, no ha sido, pues, oye, pues el tío es una excusa muy barata. Ha puesto una excusa muy barata. O sea, tenía que haber sido más honesto y decir la verdad, ya está, punto. Pero es que a mí el Patreon me parece... No, si el Patreon está bien, si el problema es cómo lo ha vendido él. ¿Cómo lo vende él? Es que a mí me da mucha rabia porque él le ha dicho, claro, chavales, quiero jugar a los juegos que acaban de salir, si no lo puedo pagar, no puedo probarlos. Cuando está dando por culo todas las semanas que no compres un juego de salida, pero él sí lo puede comprar. Claro, entonces es como, dame el dinero que ya lo juego yo por ti. No corras el peligro de que juegues un juego de salida y te mueras del susto. Pero vamos a ver, si es que se le veían las intenciones desde el primer momento. Yo, por desgracia, le conocí cuando era un jodido mindundi, por así decirlo, y es que se le veían las intenciones de que estaba haciendo la del Patreon. Ya no es la del partner, sino la del Patreon. Quiere decir, decir lo que la gente quiere oír, que él es el salvador, que él tiene la verdad, que la prensa es muy mala, que él es muy bueno, él es un... como dice precisamente su... Digamos, su creador, Shazel, el paladín de la justicia. Exactamente. Va de paladín de la justicia y con la hipocresía de que... A ver, la prensa es que no analiza bien los videojuegos, tal y cual, y resulta que el análisis de Bloodborne, que hizo, que quitó el vídeo, porque le hizo pupita a un comentario mío, pues es que se jactaba de que Bloodborne, primero, no tenía historia, y lo segundo es que no lo había jugado, y estaba analizando un juego que no había jugado. Y luego ya hay cosas que ha dicho en otros juegos que me han comentado, de análisis, que si hubiera jugado esos juegos, no hubiera dicho ciertas cosas sobre esos juegos. No, hombre, el mafia 3 copió los vídeos de internet, los books. Exactamente. O cuando pone las rayitas, los vídeos de rayitas, él no tiene un brava para comparar. A mí me cogió un vídeo mío sin mi permiso. Se cogió un vídeo mío sin mi permiso de cuando yo grabé... Haber denunciado, le denuncias y le denuncias. Dos gilipollas. Y lo de las rayitas, eso es el programa de las rayitas, eso no lo tiene él, exactamente, eso no lo tiene. Aparte que tiene que tener, si quieres en una lista profesional de videojuegos, tener el mismo juego, el mismo, comprarlo tres veces, para Xbox One, para Xbox One y para PC. Entonces tendría que ponerlos en todos. He probado el juego en los tres sistemas y he visto la diferencia. O por lo menos jugarlo hasta el final, pasarse el juego completo, porque es que hay juegos que ha analizado y no se ha pasado. Ni siquiera, por ejemplo, No Man's Sky, yo me quejé de que no analizó el juego completamente. Simplemente le echó cuatro horas y dijo, esto es una puta mierda, esto es un timo, tal y cual. Overwatch, igual. Jugó a la beta, no tenía fuego. Jugó a la beta y dijo, voy a hacer análisis de Overwatch, es un timo, es una mierda. Y es un juegazo. Que por cierto, recordemos, este fin de semana. Si compró él, lo se lo regalaron, porque dice que se lo regalaron. A lo mejor lo compró. Pero hablando de análisis, hablando de análisis, ¿tú crees que se puede hacer un análisis de Watch Dogs 2, un juego como ese, en cinco horas, como hizo Gino? No, ni de coña. Depende. A ver, si has hecho un análisis completo del primer juego y la segunda parte sigue la regla de más y mejor, técnicamente puedes concentrarte en pillar esa segunda parte y buscar el más. Porque la base ya la tendrías del primer juego. En cinco horas nada más. No, en cinco horas. No, no, no. Mínimo doce. A mí lo que me ha hecho gracia es que al final la dice que es bueno. O sea, después de decir, a empezar el vídeo con que es una mierda, al final termina diciendo que es bueno. Yo creo que es bueno porque no lo ha pagado él. Entonces ahí, en ese momento, ya vale. Es que es gracioso que vaya diciendo que el Kickstarter, que por lo menos te dan un proyecto que estás pagando por un proyecto, salga bien o salga mal, estás pagando por un proyecto, se esté quejando de que son un puto timo y esté mendigando para que él juegue y para que él le diga a sus fans la verdad, la realidad. Es que... La verdad que te lo dice. Que te lo dice, se da lengua, hasta otro rato. El problema es ese realmente, que es que es un tío que no acepta ninguna crítica tampoco y, o sea, él se piensa que está siempre en una posición de la verdad y ese yo creo que es el problema de este personaje, que es que él se piensa que está por encima de los demás y que su opinión es la única que es válida y ese yo creo que es el problema. Yo tenéis que ver el vídeo, yo os recomiendo. ponerte el gorro Rixen para decir eso. Vamos a calor, tío, no jodas. Yo os recomiendo que veáis el vídeo de Core, sabéis que es Core Sublime, el uno que tiene un top de cinco youtubers mendigos, pues, el sexto diría este, en pantalla. Y ya de claro, pues, tiene los youtubers mucho más famosos que Gino, que en su momento dado pidieron dinero para cositas que querían rápido. Había uno que pidió para un Nintendo, hay la Nintendo esta 3DS, hay una Nintendo especial que tiene capturadora de vídeo y este le pidió dinero para comprarla en vez de comprar Folagor. Folagor ese. Folagor es otro mendigo, igual. Pues, lo hizo para conseguirla antes que nadie, para poder grabar y subir gameplays. Folagor es el que no se sabe la tabla de tipos de Pokémon. Sí, creo que es ese. Es como Rubius, no sabe lo que es el Pokémon, pero no lo es el Pokémon. Encima es que va de gurú de Pokémon y es un chaval, pues... Yo no tengo ni puta idea de quién es, vamos. Es un chaval que va de gurú de Pokémon. Es un chaval que tiene suscriptores. Sí, ese no es un brincao. Tienen suscriptores. Pero se hizo famoso por hacer gameplays de Pokémon, de dárselas del puto amo de Pokémon y en realidad pues es un chaval que, digamos, es guapete, cae bien a los chavales y más o menos ha subido así. También yo soy guapete. Es un tuber de... Tú necesitas raparte al cero para subir suscriptores, pero es la verdad. Uf, es que hace mucho frío para parme, me cago en la puta. Me voy a afeitar la cabeza. Oye, has dicho que tú eres un imitador de estos. El trolazo se lo ha afeitado en un vídeo. Lo leí, tío. Eso me hizo daño, tío. Si eres un imitador de México, te rapas la cabeza y ya está. Ya eres del clan de Heedman. Volviendo al tema, volviendo al tema, coincidimos en que lo malo no es que se haya hecho el Patreon. No, lo malo es que el que está haciéndolo de una forma fraudulenta. Claro, ahí está. Es esto. Esa es la palabra fraudulenta. ese es el tema. No que haya hecho un Patreon y que la gente si le quiere pagar, le pague. Como si le quieren regalar millones, como si le quieren hacer más rico que a Rubius, pero, coño, por lo menos que no engañe a la gente. Que no engañe a la gente. Que no venga con mi loma. Exacto. O sea, vosotros, todos vosotros, hacéis vídeos. ¿Cuánto se tarda en editar un vídeo de Gino? Nada. Nada. Comparado con algunos míos, te aseguro que absolutamente nada. Son similares a los míos. Y esto, bueno, puede ser. Pero una media hora a 45 minutos, como mucho. Como mucho. Claro, pero si es que es darle a grabar, decir sus cuatro chorradas, y hacer el corta y pega para que te quede más o menos seguido y ya está. Y eso es para hacer un ritmo diario, de uno al día. Claro, así puede hacer él un día. Yo cuando intento hacer un vídeo en plan documental, tardo cinco o seis días. Yo hice dos hoy, por ejemplo. Uno que se va a subir ahora, pues en media horita, así que ya sabéis. Que ojo, pues para comparar, viendo la edición que le mete Darwan, básicamente, recopilar imágenes, insertarlas, los sonidos extra. Se tarda mucho un vídeo así. Daruja, te lo curras mucho, no es de compensa, pero yo, yo tengo una ventaja que nunca he contado. Y es que yo estuve un año sacándome el carnet de edición de vídeo y sonido. Y yo el de criador de colachas rubias, pero no te lo hagas, ¿cómo? Y el de criador de colachas rubias. Hombre, sí que tiene que ver, al tener ese carnet tiene una formación base para ir un poco más rápido a editar los vídeos. No, pero a ver. No, si esto era para ver si encontraba trabajo. Pero donde vivo, nada. Hablando en serio, no en serie, que no lo digo. Hablando en serio, a ver, la edición en YouTube realmente, si tienes que, es como, digamos, compensar tus deficiencias. Si eres un, o sea, hay gente que se curra mucho la edición, porque a lo mejor... Deficiencias, dices. Sí. Sassel, entonces Sassel debería editar mucho y tampoco es... No, pero Sassel lo compensa con la payasada. Él hace payasadas. Exactamente. Lo compensa pues haciendo el tonto y eso es lo que le gusta. Tú tienes que ofrecer algo diferente. A ver, hay canales de YouTube que son básicamente lo mismo, pero si ofreces algo diferente, pues Sassel las payasadas, el Gino el Odio Extremo, Jarmurdo que es un poligonero, o sea, yo le diría... Jarmurdo es que hace absolutamente todo igual que el Sassel. Es que hasta el título, los títulos los hace igual que él. Sí, pero tiene una personalidad. Sassel, pero en... Jarmurdo tiene una personalidad. Tú dime cuántos canis has visto en YouTube que tenga cierto éxito. Pocos. Pocos. Y él, mira, ya he llevado 100.000 suscriptores haciendo el cani. Sí, pero imitando al otro porque personalidad propia es que se ve que no tiene, el pobre. Y no tiene ni puta idea de videojuegos después de haber dicho que... Pero yo creo que hay mucha gente precisamente por eso hay mucha gente que le ve para raíces de él. Dice, coño, mira, ha hecho otra cagada. Ah, sí, pero yo qué sé. Yo la verdad es que no lo veo nada. No sé, es que no lo veo. En el momento que Jarmurdo dijo que los 8 GB de PlayStation 4 son equivalentes a los 4 de la Nintendo Switch, en ese momento se me cayó. En Twitter nos partimos la polla de... Vamos, vamos, vamos. Es que fue ese día decirle de todo porque es que de cuñar yo le llamé puto cuñado. Así le dije por Twitter. Mira que nunca había le había mandado ningún mensaje ni nada. Le dije, eres un puto cuñado. ¿Y cómo te respondió la papitilla? No, no responde, no responde. Es como todos estos, son unos cobardes. Voy a ver si me tiene en el Twitter o me ha bloqueado porque como últimamente estoy en todos lados bloqueado, macho. No me ha bloqueado. Es que la mínima que les dices algo, lo primero que hacen es ponerte block y encerrarse su burbuja de halagos porque autocrítica ninguna. No me ha bloqueado, eh. No me ha bloqueado. Lo que no me fijé, lo que no me fijé fue si en su análisis a Gino sobre Watch Dogs habló sobre el tema de las vaginas. Eso fue lo único que no pude ver en ese análisis. Pues no lo sé. Hablemos de la vagina, ¿no? Hablemos de la vagina. Yo diría que eso se hizo a propósito porque encima por la foto se veía que el modelo estaba bastante mal hecho. Se veía como que la braga estaba rota y que faltaba un trozo y se pasaba la braga hacia la carne y se veía la vagina. La textura de la braga estaba como fusionada con la piel, parecía como parte de la piel. O sea, ves el resto del modelo, la cara bien definida, la textura de la ropa bien hecha, pero luego ves esa parte y parece que está hecho en cinco minutos. Pero de todos modos el problema no es ese. El problema es que han modelado la muñeca con todos los detalles. O sea, hasta los pelos. Sí, eso. Han modelado... No se sabía si eran pelos o era la función de la barra con la piel. Os hago una pregunta. ¿Esta mujer era una prostituta o algo? Porque es que no sé si a lo mejor siendo una prostituta en el juego a lo mejor han querido hacer eso. No, se piensa que la han atropellado. Me parece un absurdo. Por una pepitilla tampoco pasa nada. El tema es, si te molestas en hacer todos esos detalles, es como, por ejemplo, en Street Fighter V sabes que había Cami, se notaban los pezones. Sí. No lo había notado, ¿eh? Se notaban los pezones. Entonces se han cogido y la han redondeado como si llevara una armadura. Ya no tiene pezones. Espera, espera, dijiste Cami, ¿no? Cami, sí. Ah, ¿eres capaz de quitar los ojos de su culo? No, cuando está de frente tenía pezones. O sea, se marcaba los pezones. Olvidado es que le gustan más los senos. Olvidado le gustan los senos. A mí los culos de mujer me gustan, pero no sé. También. Tienes que especificar. Cuando está de espalda la mira es una cosa y guarda. Siempre hay que especificar, si acaso. A mí, yo la miro mucho ahí la ingle porque va con eso súper justo. No, pero en fin, que se lo veían los pezones y la pusieron así redondo y porque me dijeron, ah, que no sé, bueno, pero qué tonterías esta. Sí, como la censura de la pose de Mika. También, sí, claro. La pose de censura. También lo quitaron. Yo es que la censura, la verdad, que no me gusta. Igual que la pose de Tracy. Sí, en el Overwatch. O sea, que se convirtió en la censura. Eso sí que fue un poco tonto. Eso de la censura, eso de la censura, yo creo que está demasiado mal y mucho más cuando te das cuenta de que es algo censurado porque por lo menos cuando no te lo dicen y tú no te das cuenta ni nada, o sea, no pasa nada, pero cuando ves el producto preliminar como Street Fighter V y luego ves que censuran algo tan simple como es una una colleja en el trasero de alguien es solo por poner una imagen como un poco más sugerente, o sea, me molesta totalmente. Si la tía estaba con un body súper apretado al cuerpo es normal que se le ha marcado los pezones, ¿no? De hecho, se pasa algo parecido a lo que estoy jugando en los Batman con Capwoman. Algunas hay skins en los que tienen en traje. No, me refiero en que hay trajes en los que va con la malla súper ajustada y no pasa nada. Claro. Y el patrón de esos bardomudos también se debe notar. ¿No? Ahí el hachazo. Pero, ¿qué? Pero el tema no es, el tema es que Ubisoft, claro, es que, ah, hay una cuñalada, hay una cuñalada que he oído de Fasel. En el vídeo ese que tiene chorras y chominos censurados en Watt 2 dice que ¿por qué lo han programado? Y yo me quedo pensando programado que tiene que ver la programación con que se vea un coño. Eso es un modelado. No programado. Es un modelado. Eso ha sido el modelador, el que ha hecho el muñeco. Programado, dice. Es que no tiene ni puta idea esta gente, joder. Y cuando dice que esto es una campaña de marketing de Ubisoft, es que, en serio, ¿en qué puto mundo, en qué puta dimensión paralela vive este puto infraser? En serio. Es que, ¿a qué cabeza cabe que hayan puesto una vagina para anunciarse, para promocionar el juego? Es que no tiene ni puto sentido. Pero si también lo dijo el porno de Overwatch. Es mala publicidad, en realidad. Que dice que Blizzard se ha basado en el porno para promocionar Overwatch. Es que, ya le llamaron subnormal por eso, precisamente, ya le llamaron subnormal por eso, uno hizo un meme sobre ello y encima va el tío y dice, no, es que me están amenazando de muerte, soy subnormal. Pues eso. No, o sea, que el peor... El baneo ni siquiera lo hizo Ubisoft, lo hizo Sony, a un usuario que subió la captura. Eso es lo gracioso también. Y otra cosa, el Peggy más 18, es que, es más 18, que sea un juego más 18 en el crisis y que puedas poner lo que te la gana. Ese más 18 es limitado. O sea, ese más 18 te permite poner una tía con ropa sugerente o que se vea a lo mejor una teta o un culo, pero no se puede ver una vagina abierta ni una polla neta. Donde puedes poner lo que sea ese... Discrepo. ¿Qué categoría es Hatred? Porque ese más 18 es recomendado para más 18 años. No, prohibido. Hatred es más 18. Si fuera prohibido, si fuera prohibido, tú al ir a comprar el juego tendrías que demostrar que tienes más de 18 años. Esta es la categoría de más de 18, pero hay otra categoría aún mayor. En Peguino. No, no. En Peguino más de 21 en América, se usa. Existe la de el más de 18 y la categoría en la que está Hatred, que ya es otra categoría aún peor que el de 18 años. Pero ya en Estados Unidos si a lo mejor distinguen, ya no dirían que es más de 18, sino que ya es porno. Entonces ya hay ahí sí que puede haber cualquier cosa, como si le measen la cara a alguien. Bueno, como el Porta. Yo creo que eso es en categoría M. El Porta, ¿no? El Porta. Sí, sí, el Porta. Menudo juegazo. Seguramente sea M, porque hay violencia, hay gente desnuda en una especie de patio que estaban celebrando una fiesta nudista. Es que... ¿Y qué más dará? ¿Entiendes? Es que tampoco... Yo si el juego es más 18, macho, es más 18. Responsabilidad... Peggy, te metes ahí a leer qué significa lo de Peggy y luego, aparte del más 18, luego hay que ver las etiquetas que tiene. Ah, eso sí, claro. Y en la etiqueta... Claro, en la etiqueta, la más dura de todas del Peggy es una de las discriminación racial. Fíjate, no la de sexo. Es una discriminación racial. Pero claro, la descripción de sexo, la que pone sexo implícito, no es sexo explícito. Entonces, teóricamente, el Peggy 18 no llega, no contempla esos casos porque el que haya hecho el Peggy iba a pensar en videojuegos y tenía que haber pensado que tenía que haber una categoría que no haya límites. O sea, algo que es como 18, sino solo 18 y adelante... Es como esta. Esta es categoría... Es al revés. Ey. Sí. O sea, es... Pero es para niños, hombre. Es para todo el mundo. Dice everyone. Pero esta ya tiene la M de Mazzur. Claro, pero pone Mazzur 17 plus arriba. Sí, más 17 porque no hay sexo explícito. Eso es lo único que le faltaba. No, en un programa no hay sexo explícito, ¿no? No, porque no se ve... O sea, no se ve nada, pero bueno. No se ve nada. Hacer ahí el tiki-tiki, pero no se ve. Es como en GTA V. O subes al proyecto al coche, pues ahí hace pa, 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 se mueve el coche, pero bueno. No se ve nada. Claro, yo pienso. Hay una etiqueta para desnudos. O sea, sabemos que hay una para las actividades sexuales pero hay una para el desnudo. Claro. Sí, nudes. Hay una para para el desnudos. No recuerdo ahora. Si tienes por el The Witcher 3 tiene que ver. No, me refiero si hay una con el icono. Ahí lo dice. Sí, en Peggy es un icono. Es que él está utilizando la decumulación en Estados Unidos. En Peggy hay una que dice aquí tiene todo el desnudo. Ahora vengo. En el icono de Peggy, el símbolo de sexo vale para dos cosas. Tantos acciones sexuales como el nudity. Aquí dice contenido sexual y desnudez. O sea, lo tienes pero estamos hablando del Peggy que es el europeo y el europeo va de otra manera. Va con los va con eso, con Mar 18 y luego con simbolitos. Con simbolitos. Yo creo que tengo un juego Peggy aquí que hice de importación. Ahora sale el larga. Míratelo, a ver si tengo alguno por aquí. A ver, por ejemplo, este. En The Witcher 3 no aparece nada, macho. Lenguaje suéctivo y violencia. Este, el Street Fighter contra los de Teke, que se pelean. Este, lenguaje suéctivo, violencia, a no fe. Este lo compré de importación. No tienes un Mar 18. ¿Cómo se te ocurrió eso? Quítamelo de en medio. ¡Ah! ¡Quiero verlo! Mira, este es un Mar 18. Este es un Mar 18. El Dead Space. El Dead Space tiene ahí, pues eso. ¿Veis los simbolitos? Contenido sangriento. Claro. Mira, costó 13 euros porque lo compré en game de su mano. Vale, tiene violencia y palabrotas, creo haber visto. Violencia y palabrotas, sí. Lenguaje suéctivo. Es como este vídeo. Joder, este también me costó 16 euros pero porque lo compré en Amazon y es que no se puede encontrar. Mira, este, el Bellón dos Almas. De casualidad, ¿no te disturáis alguna carátula con el Duke Nukem Forever que se tiene de todo? ¿Habéis pillado el Bellón dos Almas? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Por 16 euros? Yo también lo tengo, ¿eh? Por 16 euros. lo compré porque pensé que iba a ser algo bueno como un Heavy Rain. Sí, yo también lo pensé. Menos mal que yo lo aquí. A ver, Tomb Raider. Ah, mira, Tomb Raider sí, es más 18. Tiene violencia, lenguaje suez, juego en línea. Vale, y no lo perdáis que Tomb Raider es más 18 como intentan violarla en un momento ahora. No, no es por eso, también por el tema de tener que la tía quejándose sobre, oh, le he matado a alguien. Es raro porque, mira, el de el del God of War donde aparecen las tetas de Afrodita es 17 pero el de el de Tomb Raider es más 18. Sí, me lo ha dicho, más 18. A ver, tengo más por ahí. No parece nada. Mira lo que tengo, esto, esto, esto sí que fue un error. Esto tengo que comprar uno. Bueno, me vino con la consola. Bueno, hay que reconocer que el sistema este de las edades está muy mal. Dark Souls es 16. No es tan mal como el de las películas. Sí, Este sí que, este sí que es bueno, este lo recomiendo a todo el mundo. Está buenísimo. A ver, ¿Cómo que más 18? No puede ser. más 18. No puede ser que ese juego sea más 18. Es más 18, violencia, lenguaje eso es. No, no, pues ya te digo yo que ese juego no es más 18. Y en cambio, este es mucho más, este es más heavy porque Heavy League War es más 16. Mientras que unidos 13 euros me costó. Lo dicho, el sistema está roto. Sí, sí, está toco. O sea, que buena la muñeca, está buenísimo. que no. Bueno, al final, un clásico, esto sí que es bueno. Me lo voy a acabar de salir el 2. Volviendo al tema, al final, mira, este sí que tiene un dibujito, mira todo lo que tiene ahí. Hostia. Al final, los juegos están pasando lo mismo que al cine, para que para... Juego, con dinero, se supone. El Red Dead, este sí que es un clásico, lo demás mierda. A ver si es por aquí, mal. Bueno, es que tengo un dibujito. Bueno, al final, este paso va a acabar como lo que tiene, que para evitar poner la etiqueta de más 18 y así llegar a más público, empezarán a militar cosas, como nos invistemos. Sí, eso está claro. En Estados Unidos, una película de Almodóvar que salía una tía en pelota picada, pero que no se le veía el chocho, sino el felpudo. O sea, digamos, iba con las piernas juntas. La veías desnuda, un desnudo integral, sí, desnudo integral, pero se le veía el tema, pero no se le veía, no abría la pierna. O sea, la vagina no se le llegaba a ver. Así que. Le veías el hechazo, la reja, pero cerrado, piernas juntas. Y lo pusieron a la película, pues el hijo que no tocaba, que esa escena se iba a quedar tal cual, no iba a censurar de ninguna manera y se la pusieron en salas X porque decían que era, porno. Porno ligero, pero ya era porno. Y no le dejaron. La de Away South, ¿sabéis cuál es Away South? Sí. La de Kubrick. ¿No? Es de Kubrick. Sí. Bueno, sabía tiras en pelota, pero totalmente, vamos a ver, iban andando en pelota picada, completamente iban con el temillo arrapado, o sea, se la veía todo, pero no, tampoco enseñaban, o sea, ni un pene recto, ni enseñaban la vagina, ¿no? Pero, como salen tiras desnudas, pues en Europa salía la película íntegra y en Estados Unidos todas las escenas salieron censuradas. Todas. Porque si no, no se puede decir. pero es que en Estados Unidos hay mucha doble moral. O sea, ves una teta y es la hostia, o sea... Ya, pero luego nos afecta porque... Luego matas un tío y no pasa nada. Luego nos afecta porque luego pasa que salen los pezones de Cami y como nos molesta, pues va a cascón y lo corta para todo el mundo. No, está claro. Coño, para Europa déjalo, que a nosotros no nos importa. Está claro que además es un mercado que es muy, muy importante y claro... Ah, y de ese Fortnite. no, que allí afecta. ¿Me habéis recordado? Sí, de ese Fortnite. A nosotros no nos importa, pero siempre aparecerá un Flanders, que sí. Oye, parece que soy un pipero. Exactamente. Parece que soy un pipero, porque no hago más que sacar juegos de Sony. No, pero en verdad es cierto. Pero mira, el Fortnite es 16 y aquí salen los tetas votando. No, pero en verdad es eso. Estados Unidos siempre ha sido muy cerrada en lo que a mostrar de Snow se refiere, porque en las producciones tú vas a comprar un producto hecho, por ejemplo, en Francia. Habéis visto, sale cada serie en Francia, que se mete en cada cosa. Solo es eso. Siempre se ha cerrado en Estados Unidos. A ver qué pensé. Si es que yo no termino de concebir. ¿Para qué hacen una muñeca en un juego, en el World 2 en concreto, para qué hacen que las muñecas y las muñecas tengan todos sus intributos si no se va a ver en ningún momento? A lo mejor es un algoritmo. No, porque esa tiene que haberse visto en las bragas. Esto porque en la textura, por un bug. Habrá sido un pequeño fallo de la ropa, pero si hay momentos en el juego que hay, por ejemplo... Yo no creo que un bug cree una bajilla. A lo mejor es un algoritmo que enseña los cosas. No, no, no. No, es un bug porque la braga se mete dentro de la carne y entonces sale el cuerpo de la carne. No, no, no. Yo sinceramente pienso que lo han hecho a drede. Lo han hecho para, bueno, pues para que se hable del videojuego. Que no, no. Antes o después se iba a ver. Yo creo que sí. No sé si habéis visto en muchos juegos que la ropa a veces va, se mete dentro de la piel pequeños fallos, ¿no? Pequeños fallos en programación. ¿Es un glitch? Sí, a ver. La desnudez está ahí, los genitales están ahí porque hay varios momentos donde sí se ven genitales. Hay un patio, por ejemplo, he visto un vídeo donde el personaje va a un patio y es un patio nudista y hay gente desnuda ahí haciendo cosas, pero desnudos y no pasa nada, ¿no? Pues a mí me da... A ellos no le compro. Ese juego yo no lo compro si lo censuran. Yo no lo compro. Una cosa, el juego... Watch Dogs lo hace de Ubisoft. Ya se quedó en el parche. Una cosa, el juego es de Ubisoft, ¿no? Si lo van a censurar, les pondrán ropa. Pero ¿en qué país se hizo exactamente el Watch Dogs? En Francia, ¿no? En Ubisoft. Es un juego francés. En Ubisoft. Tienen muchos departamentos. Exacto, pero a eso me refiero. Si el juego se ha hecho en Francia es lo que venía de calcar yo, que cuando un producto usase aquí en Europa, pues como tenemos lo que es los desnudos, como algo más adecuado, como algo más natural, pues no pasó nada por ponerlo. Y el escándalo que ha surgido en Estados Unidos... Con Sony, imagínense en Estados Unidos. Tiene pinta. Son diferentes estudios colaborando por el juego. Está Ubisoft Van Gogh, Ubisoft Montreal, Ubisoft Francia... Pero olviden que Ubisoft es procesal. No, soy de francesa. Ubisoft es procesal. Ubisoft es una empresa francesa. Exactamente. Daru Han. Daru, dijiste que en el juego existe un patio nudista. Sí, existe un patio nudista y además es que lo retuiteé en mi Twitter, tío. Tienes que verlo. ¿Y qué va a pasar cuando yo suba una captura sobre ese patio? ¿Me van a bañar a mí también o qué? Vamos a ver. Ya ha habido capturas de desnudos antes. Es que no sé por qué cojones lo hizo Sony con este usuario. Es que vemos una polla perfectamente en The Order y no pasó nada. Vimos una polla en The Order. ¿No os acordáis? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Está en el Puticlub. Y lo jugué, tío, pero no... Vale, hay un momento que van al Puticlub y el tío están ahí follando y el tío se levanta y es que lo ves. Es lo único que ves. Su rabo. No me acuerdo, tío. Yo creo que mi cerebro canceló. Yo lo borré. Yo en mi mente, hijo. Vale, pues existe. Y desnudos ha habido en la anterior generación también perfectamente. En God of War podemos ver las tetas de Afrodita perfectamente. Bueno, en The Witcher 2 se ve. En The Witcher 3. En The Witcher tanto el 1 como el 2 de 3 salen desnudos integrales. Desnudos integrales. Sale todo en todo su esplendor. Por ejemplo, en The Witcher 1 sale una triada en pleno esplendor y sale ahí y digo mira, aquí estoy yo. Todo. Verde, pero no. Ese movimiento que has olvidado. Ese sí. Esto es... Y yo no entiendo por qué. Pero vamos a ver. Yo lo que... O sea, tú dices que se han diseñado la vagina es porque en algún momento del juego salen mujeres desnudas y a lo mejor hay abiertas de piernas. Exactamente. Es que sí salen mujeres desnudas en varios momentos del juego. No, pero yo creo que es eso. Volviendo. Yo creo que es por eso. Porque la imagen se publicó en una página de América y fue zona de América. Porque The Witcher, ¿vale? Las primeras... The Witcher 1 y 2 las ediciones cuando se vieron a la venta por primera vez al publicarse en Estados Unidos fueron censuradas. Y... y los americanos tuvieron que esperar a las ediciones en ANSE para poder jugarse de censurado. O continuar de voz. Pero... Es raro porque en el primer Watch Dogs hay una escena en la que traen a un grupo de mujeres como creo que la están subastando a hombres ricos o algo así y salen desnudas totalmente y nunca hubo... Es una polémica tonta y realmente estamos dando más tiempo del que se merece realmente. No, no es tonta porque ahí puedes abrir la cabeza a un tío y sacar de los sesos y comértelos y en cambio salen desnudas... Pero esa hipocresía lleva 20 años existiendo. 20 años más. Ya sabemos, 20 años por lo menos. Yo tengo un vídeo hablando precisamente... Podéis ver, buscarlo. Yo tengo un vídeo... ¿Cómo se llama? La hipocresía en los videojuegos o algo así. No estoy muy segura. Es que no lo veo en ningún sentido. además lo que... A ver, lo de Mar 18 no es para eso, ¿vale? No... Ese, teóricamente, con el PX18 no está protegido el que salga un chocho ahí. ¿No? A ver, porque tiene que ser digamos una categoría superior o especificarlo que es desnudo integral o eso es explícito y no lo dice. Pero eso está como en un vacío legal, como no es ilegal pero tampoco está muy claro que eso sea así. De todos modos es una gilipollez porque al día de hoy tú entras en Internet, tú pones Xvideos o Jupor o la madre me parió y ahí un chaval tiene absolutamente para hacer y para verlo que le salga de los cojones. Y ahora nos analizamos desde el PX18. Lo han puesto reticulado en un navegador. Y total, si el diseñador del juego no pone los desnudos los pondrá algún modesto. Claro. Pero hay complicado de la vida pero si yo quería la venda, ¿no? No, pero en Skyrim no hay de todo, ¿eh? Solo hay que ver Skyrim, vamos. Que yo tenía un mod que ampliaba las tetas a las tías. Incluso, 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 incluso en YouTube existen videos porno, solo que hay que saber buscarlo porque están camuflados bajo, no sé, el nombre de que algo así de que es como, ¿cómo se dice? películas completas, películas completas. Cuando están dando un masaje o cosas así, masajes a mujeres desnudas o cuando le están haciendo depilación a con cera y todo eso, sí está en YouTube, pero lo ponen como algo así como educativo para que el video de que pueda salir en YouTube, pero son totalmente videos porno. Muy educativo, muy educativo, sí, señor. Olvidado, quería hablar de la Nintendo Mini. No, sonajero interactivo. En resumen de esto de la censura, hay cosas que todavía tienen que madurar en los videojuegos. Habría que luchar, la comunidad de jugadores deberíamos de empezar a protestar si nos venden un juego más 18 que no haya límites, que no haya límites. Si le pueden poner a un tío a la cabeza y que salgan los ojos a la pared, pues también porque salgan follando no pasa nada o porque salgan un tío desnudo no tiene por qué haber problema por eso. Exactamente. El único límite que debería haber es el presupuesto. Claro. El arte no se debe... Deberían tener moral ilimitada. Joder, el Duca Nuke coge mierdas y se ha tirado a los enemigos, ¿no? Coger la chorra, el chorra... Y nadie se ha vuelto una decisión por jugar al Manjun, digo yo. Al Manjun, no he visto lo que haces. Vale. Bueno, vale el punto. Destroza. Siguiente tema. El sonajero interactivo. El Nintendo Mini, olvídalo. Hay gente que hace sonajero interactivo y me diga que no está metido con Nintendo. Sí. El sonajero interactivo, eso sí hace gracia, pero el sonajero interactivo ya... La barbacoa interactiva, no. La Nintendo Sandwich. Ni Nesmini, ni hostias. Ahí la... Eso tiene que ver la sociedad. Te pasa, la gente que se ha pasado meses hablando de la barbacoa interactiva, le sueltas a la del Sandwich y le dicen que el malo eres tú. Eso es hipocresía ludonarrativa. Hipocresía, exactamente. Es muy hipócrita y doble rosa. Y además, además, a ver, yo os voy a preguntar una cosa, si has vendido como el pan cariente esta consola que tiene los 30 mejores juegos que para mí no son los 30 mejores, porque falta... Ha vendido bien, ha vendido bien, pero tampoco ha vendido tanto. No han distribuido demasiadas. Y ahora parece que ha vendido la hostia que es... No, el problema es que hay gente que ha comprado varias y ahora las está vendiendo por el triple de precio en el baile. Yo creo que se ha vendido a un público que no se esperaba que lo comprara. A mi modo de ver, la consola, yo creo que era más un detalle de gente para regalar a las generaciones más jóvenes y quizás descubrieran los juegos a los que jugaron o que empezaron a jugar a sus primeros pasos en los videojuegos jugando cosas sencillas. Sí, tirando la nostalgia, pero es que, a ver, yo os voy a decir una cosa, Nintendo solo da 30 juegos por 60 euros, 30 juegos con una consola que es enana, sí, muy bonita y tal y cual y puedes usar el mando clásico que cuando llevas jugando más de dos horas pues las manos... Ah, yo he tenido la consola original, yo he jugado a la mayoría de esos juegos. A día de hoy, como dice Rikzen, no, es que no, no vale, no vale 60 euros. Esos 30 juegos no valen para mí 60 euros. Que por cierto, hay que enseñar una cosa, es que, no sé, esto se parece, es un secreto que se están callando, pero es que esos juegos no se juegan nativamente, son roms de internet lo que hay, emulados. por supuesto, es que es un emulador, es que es una Raspberry, es que es igual que esto, es igual que esto. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Esto, pues esto a mí en total 60 euros. ¿Y cuántos juegos tienes? Y tienes... Unos mil, más o menos. ¿Tienes ahí el catálogo de Neo Geo completo? Más o menos, sí. O sea que por 60 euros, Sega Mega Drive, Master System, más o menos, o sea, los que tú quieras, es una tarjeta de 16 gigas. Pero no se compró eso porque interesa mucho más que la Nintendo. Empecé componentes, me lo compré yo. Es que realmente es una placa base, os lo voy a enseñar, que imagino que ya sabéis lo que es. Es esto de aquí, es una placa base. Sí. Es una mini placa base, le pones la carcasa, le metes una tarjeta esa de por aquí y metes las ROMs y los juegos que tú quieras. Hasta Nintendo 64. Ya no habéis hablado mucho mejor que eso. ¿Eh? Pero claro, es que... Ya no habéis hablado mucho mejor. Es que por 60 euros metes lo que tú quieras. ¿El que es mejor que eso? Sí, sí. Es que es mejor eso que el juego... Pero ¿y cómo metes? Sí, sí. Pero los juegos vienen ya ahí dentro, tienes que luego buscarte la vida. No, no, los metes tú, hay emuladores por internet, los descargas, los metes en la... en esta tarjeta y ya metes. Eso es mucho trabajito ahí. Un día, un día. Pero el tema es de la piratería que hablamos en la semana pasada. Hay gente que no piratea ya porque es más cómodo comprarlo con 4 euros en Steam que buscarse la vida y... O sea, dice, voy a tirar 3 horas para bajar un juego por ahí a saber si tiene virus o me meto en otro llano. Pero olvidado, existen webs que juegas los juegos, las ROMs en Flash. Hay juegos, hay webs que yo juego los juegos... La gente muy cómoda y muy vaga. Madre mía, hay que ser cómodo para eso. No, te compras la mierda esa de 60 euros y tienes 30 juegos. Oye, he dicho mierda. Cuidado, cuidado. Son agencias, pero es que cuando salía cuando salía Xassel jugando con ella en el otro vídeo que tiene, que hacen moñas con la... como un niño pequeño y pone cara tonto, bueno, con la cara que tiene siempre. Sale ahí jugando, disfrutando como un niño y yo le puse el comentario, disfrutando sin el como. Y dice, con la Nesclassic Mini. Y yo le digo, vamos a ver, si esos juegos ya son más viejos que el cagar. Que yo ya los he jugado, o sea, en su día, los jugaba en las máquinas recreativas. Porque ya me digas tú, el GoSan Goblin, está muerto. Y ha jugado en las máquinas recreativas echando morenitas. Voy a volver a jugar a un juego de hace ya 20 años. Es que digo, ya me entra ganas de jugar a la pedonza, de jugar a las chapas, ¿no? Pero olvidado, olvidado una cosa. ¿Habéis visto en mi Twitter la imagen de su habitación, de las consolas que tiene? Sí, sí. Vi una imagen con una témina antigua, sí. Ni una de esta generación. Y el tío va de experto en videojuegos, pero ¿cómo te la puedes dar tú? Manda de experto en videojuegos, de hablar de videojuegos, al chat, al Skype. Yo te la mando ahora. Yo lo sé, ¿cómo se puede ser tan lamentable de dedicarse a hablar de videojuegos sin haber jugado nada, nada de esta generación, nada, por lo menos de tres años? Porque no tiene dinero para comprarlo. Lo más nuevo que tiene es el juego de la Wii. Que ponga Patreon para que tenga dinero para comprar juegos. Claro, lo ponga Patreon, a ver si se lo compra. Es que el problema, yo creo que al final yo he llegado a la conclusión de que estos están cabreados con el mundo, con Sony, con la empresa, con la prensa, con la industria y tal y cual, porque no tienen dinero para comprar los juegos. Y ya está. Y por eso se ofendió tanto, se ofendió tanto con lo de llamarle pobre. Le doy a ese que a alguien le llamó pobre y se ha cabreado. Es que no es que se amó, se ofendió. Es que es un nini. Le enseñó a ser pobre. Bueno, no vamos a entrar en su vida personal. Pero sí voy a entrar en, yo quiero hablar del tema de por qué tienen esta rabia y esta frustración. Le mismo le pasa a Gino. No tienen dinero para comprar esos juegos. Ni tienen dinero para comprar las consolas. Son envidiosos. Sassel tiene varios detalles muy importantes. Tiene el detalle de, por ejemplo, de que se cabreó mucho porque la gente dice que el que juega a Paradiso es porque es pobre. Le afectó como muy personalmente. Entonces, yo dije, este tío tiene un trauma de los pobres con los ricos y el coletariado y todo esto. Y después de haber visto su teletubo, lo creo. Claro, es que tiene un problema con eso de ser pobre y con los ricos. Los clasistas dicen que jugar a Paradiso es de pobres. Y yo estoy dándole vueltas y digo, este hombre tiene un problema con esto de la pobreza y la riqueza. Porque tiene otro vídeo que habla de que los niños ricos se aburren, no sé qué. Porque el niño que le han regalado todo, que llega con su consola y sus juegos, que no es aburrido de jugar de todo, porque tiene todo. Como una envidia. Es como, creo que un trauma infantil de cuando era pequeño. Joder, mira, yo, mis padres son obreros, no tienen dinero, no hay sobra, de nuevo. Yo te decía, a ver, ¿qué quieres para Reyes? Esto, 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 esto. Y yo decía, yo decía, la lista que te caga. Me decía, no, una cosa. Y punto. En el hecho, lo que dice él, espera, lo que dice él es lo que me ha pasado a mí de pequeño. Yo podía elegir un juguete, punto, y a lo mejor los del barrio tenía cuatro o cinco. Y yo no me siento en un lugar peor que nadie, ni que de pequeño fuera pobre ni pollada de esas. Digo, pues sí, era de una familia humilde, era mi padre, no podía comprarme más, un juguete, y ahora que sí puedo, pues me lo compro. Pero no estoy llorando toda la vida con 30 años que tiene él, que no podía tener los juegos que tenía los demás niños. Es que ese es el problema que tiene. Y a Gino le pasa exactamente lo mismo. En vez de decir, mira, no puedo comprarme los juegos de salida, no puedo hacer pre-orders y no puedo comprarme los DLC. Me parece decisivamente caro y no tengo dinero. Entonces, ¿qué digo? Es una mierda, no estafa, un engaño y tal cual. Ahora que ha hecho el Patreon y lo ha pagado, es feliz. Gino se hizo un ordenador, tocho, a mí me contaron. Un ordenador que requería pasta y tenía una Xbox One y tiene una Wii U, ya tiene más que yo. Sí, pero son de agua, del crisis. Quiero decir, Gino yo creo que sí tiene pasta, yo creo que sí, pero lo que no quiere hacer es no gastársela, que se la den. Yo me da la sensación de que es por envidia todo. Esto, tanto Sacer como Gino, por envidia. No, 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 no. Olvida, por favor, nunca. Oye, todos coinciden en que si te compras una Pro, eres un pringado. Y ahora que hablas de la envidia, me parece que ellos están sufriendo porque hay personas que se la pueden comprar mientras que ellos no. Por favor, no usamos la excusa de la envidia. Yo creo, a modo personal, que quien usa la excusa, que quien dice que alguien tiene envidia es porque no tiene argumentos para atacar. Bueno, evitemos muy seguros de usar esa palabra. No, a ver, pero no ves. Yo tengo muy claro que si se meten con Sony si escupen ese odio simplemente porque les da dinero en YouTube ya. Claro, por el lado de la visita, sí, pero que quiere decir, yo no digo que se ha envidiado como excusa, sino que ellos, como no, dicen, yo no puedo comprarlo, es como por una rabia, es como, a ver, a ver si, no sé, a lo mejor no me he explicado bien. A ver, ¿cómo se llama cuando te molestas porque alguien compra o puede tener algo que tú no tienes? Frustración. Frustración, está frustrado, es que yo lo que veo... Pero, una cosa, una cosa, porque algo que tú no tienes pero que tú quieres o porque a Dios te interesa. Claro, yo no tengo Xbox One porque no quiero. Yo no tengo Xbox One porque no me aporta nada, por ejemplo. Ni intento tampoco. Que la gente se la compre, a mí me da igual. A mí me da absolutamente nada. A mí me da igual. Y luego, decir cosas absurdas, por ejemplo, otra cosa absurda que dice Chazel, es que se compran una PlayStation 4 y dice la gente que se compra la PlayStation 4 por exclusivo. Mentira, porque casi nadie tiene exclusivo. Vamos a ver. Él la quiere pero no la admite. Hay gente que se compra dentro de su burbuja. Hay gente que se compra una consola para jugar y punto, le da igual si es exclusivo o no. Exactamente. Si es que vive en una burbuja donde se cree que la gente que se compra la PlayStation se lo compra por los exclusivos cuando yo, la mayoría que conozco, se lo compran tanto por los exclusivos como la gama multijugador porque recordemos que los juegos japoneses realmente salen en PlayStation 4, los más tochos. de las dos grandes que hay ahora tanto de Xbox One como de Play 4 la Play 4 se ofrece el multijugador más cosas que no verás en la Xbox One y no tienen solo exclusivos, pueden ser cosas que solo salgan los típicos juegos japoneses. Tiene muchas japonés a dar la PlayStation 4. Exclusivos de europeos para 4. En enero el Digimon en español va a salir. Ese juego lo voy a pillar. Y por ahí viene Persona 5. Persona 5. Sí, pero sale en inglés por desgracia. Sí. Todavía no se sabe, todavía no se sabe si va a salir en español. La Saga y Acusa por ejemplo. Ha salido todos en inglés. Dragon Quest. ¿Tendéis por dónde voy? A ver, la Xbox sí, tiene sus propios juegos, pero ha perdido mucho su catálogo al regalarlo prácticamente al ordenador. Que bueno, la historia ya sabemos cómo es, pero bueno. Y la PlayStation, tú sabes que un exclusivo suyo tienes que pasar por el aro de la PlayStation y punto. A mí me dicen, empecé a decir, la PlayStation 4 tiene materiales de mierda, vale. Es que hay aquí postiendas de materiales mejores. Sí, son mejores, pero siguen siendo una mierda, porque 400 euros no puede ser muy bueno. Y me dicen, nada, pero la Nintendo es que tienes muchos exclusivos, claro, los Mario, los Zelda, los de siempre, a mí es que son juegos para mí. Exactamente. Es que, a ver, y además es que sobrevaloran mucho los exclusivos, porque, por ejemplo, el de Star Fox Zero es una joya, una joya mi polla, ¿entiendes? No, no lo es. No es una joya. El Devil's Fear es un juego tal y cual. Pero es que se desprecia a los exclusivos de Sony, desprecia a los exclusivos de Sony para decir que la Sony tiene cuatro exclusivos y encima no son buenos siquiera, ¿vale? Pero es que cuando habla de Nintendo lo que importa de Nintendo son exclusivos y de la Sony no, que tiene 10 veces más exclusivos que Xbox. O sea, no quiere decir que a lo mejor no tiene muchos, pero es que él tiene por cada exclusivo de Xbox. que cae la hipocresía esa, sí. Es que eso es que lo entiendo. Y hay gente que tenemos PC, que jugamos en PC, que tenemos casi todo en PC, que compramos la PlayStation por los exclusivos. Hombre, también es porque yo me la compré por los exclusivos. Yo la he comprado por cosas también como Final Fantasy XV, que no va a salir en PC de momento y yo quiero el juego el día uno. Lo curioso es que Final este mes, ¿no? El 23. Dos semanas. Sí. Sale pronto ya. Pues a gastar dinero, me cago en la puta. Lo curioso de los exclusivos es que en Play 4 son un valor añadido mientras que Nintendo es el valor principal. Y claro, eso influye mucho. Claro, es que Nintendo es que juegas a los exclusivos o no, es que no hay ningún multi, no hay nada. Es que no hay otra cosa. Y a día de hoy lo que más vende desgraciadamente para mí Cuando vean este vídeo algunos van a decir que estéis equivocados, que en la Wii hay un montón de juegos de terceros. Estamos insincitos. el Mario, el Zelda. Los que hay en la Wii son auténticas porquerías. El Just Dance y mierdas de estas, vamos. Y francamente, si lo hay, el que quede se lo compre. No, vamos. Pero es que ¿sabéis lo que ha pasado? Que se está pasando la gente a PC. Pero no solamente la gente de PlayStation 4. O sea, cuando salió el tío este de Shorning que dijo el contrario, el rival es PC. No quiere decir que la PlayStation 4 o Pro sea para competir contra el PC, sino para conseguir que la gente no se vaya. No es para competir con el PC, es porque es imposible. Exactamente. Tiene mucha razón. Lo que quería es que la gente no se vaya a PC. ¿Y cómo convences a la gente de que no se vaya a PC con una PlayStation? Pues diciendo, mira, ofrecemos una consola un poco más potente y además vamos a sacar más juegos exclusivos para que no os vayáis. Y van a sacar Detroit. A mí me gusta ese tipo de juegos. Ya sé que a todo el mundo no le gusta ese juego, pero a mí sí. Detroit. Dice Gone. Ese tiene muy buena pinta. El Horizon Zero. El Ghost of War nuevo. ¿El Spider-Man es exclusivo? Bueno, vale, pues mira, uno más. Sí, porque se llama Spider-Man PS4. Exclusivo, chúpate esa. Sí, entonces debe ser exclusivo. Y el Horizon Zero, que es la estrella del año, el año que viene. En febrero lo tenemos. Sí. Yo antes quiero jugar The Last Guardian. El de The Last Guardian a mí no me gusta nada, pero mira, por ejemplo, otro. Y con todos esos exclusivos, que ya son 7 o 8 exclusivos, que tienen cierto peso, pues a lo mejor la gente que iba a pasar a ese PC dice, bueno, compro la Pro, lo puedo chufar en mi tele 4K que tengo en el salón que me la compré hace dos días y puedo seguir jugando a esos juegos exclusivos que van a salir para PlayStation. Porque es lo único que puede ofrecer Sony que no puede ofrecer un PC. Porque el PC lo barra en todo por todo lo demás. Exactamente. Pero es que Sony además tiene juegos de muy alta producción que en PC no solemos ver. En PC de alta producción Star Citizen es un un caso muy, muy aislado gracias al Kickstarter. Pero juegos como Uncharted 4 en PC exclusivos de PC ¿cuántos? Hombre, antes tenía, pero desde la anterior generación los estudios han se han ido se han ido vendiendo. Han ido pasando la más ola porque es el negocio. No, han sido absorbidos por compañías más grandes y de ahí a multiplataforma por ejemplo Bioware. Oye, ¿tienes miedo de ser absorbida por Vivendi? Es que tienes ahí, mira, es que es una cosa muy clara. El PC Microsoft también lo sabe. Microsoft sabe que la consola está muerta. Ellos ya se han rendido. La Xbox Scorpio va a ser una plataforma tipo PC. Tú te vas, lo dije en otro vídeo anterior, yo estoy convencido de que va a ser así. Los juegos que salgan en Xbox Scorpio van a funcionar en el cual. Peor, pero van a funcionar. Y cuando salga Xbox Scorpio 2 van a seguir funcionando en Xbox One. Porque ya no va a haber generaciones en Microsoft. No va a haber más generaciones. La cuestión es si... Para arriba y para abajo. La cuestión es si van a tener los cojones de quitar el online de pagos ya que va a ser más TPS. No, eso no da mucho dinero. Eso no creo que sea esa. Eso da mucho dinero. No, porque eso es lo que les da dinero ahora mismo. Joder, ya te digo. Y la licencia. Eso sí que es un robo y una estafa y un timo. Me cago en la puta. Ese vendría siendo su patrio. Pero a ellos les da igual. Mira, a ellos les da igual. Sacan un juego en exclusivo para Xbox pero dicen y dentro de tres meses estará en PC y a los tres meses las unidades que venden en PC también se llaman el 15%. Entonces ganan ya. ¿No os habéis fijado que ahora los juegos de PC valen lo mismo que las consolas? ¿No habéis dado cuenta que antes eran 15 euros o 20 euros más baratos? Ahora valen lo mismo. Y cada vez siguen siendo un poco más baratos. Depende. Pero aún así todavía está más baratos. Salen exactamente el mismo precio en PC que con... Hombre, si lo compras en... No, en PC si sabes buscar y páginas de case no te va a salir al mismo precio. Ya, pero el precio oficial sí. Si vas al Corde Inglés o a Game te va a salir del mismo. Pero... No sé por qué pero sí y además las ofertas de Steam ya no son tan buenas como antes. Exacto. Eso es porque les han apretado un poco también, eh. A Steam no han apretado No puedo dejar de ver la foto de Daru mientras habla. Me imagino la foto como si fuera... como si fuera... Me imagino la foto como si fuera un GIF hundiéndose en sí misma mientras vas hablando. Como te descuides vas a soñar con ella en plan Dark Souls. A ver, yo lo que digo que ni Sarsel ni Dino es que sea por envidia. A ver, es que no, a lo mejor no he expresado bien. Sino que ellos no... Ellos lo que están rabiosos porque hay otros porque hay otros que se pueden permitir el lujo y es que la... Es que el... Sarsel ya lo ha demostrado en varios vídeos como lo del niño rico. Sí. Lo de... Si tienes razón. De cuando yo era pequeño solo dijeron a mí. Hay un vídeo que me dijeron a mí, a ver, que el Sarsel se pilló la Saturn porque es un ceguero y es medio subnormal. Yo qué sé. A ver. No lo sé. Bueno, medio no. Perdonad, perdonad, que no quiero entrar en la ofensa fácil y gratuita. Es subnormal del todo. Así que vamos. Y si se quejan, quejaos de mí. Quejaos a Daruján, famoíslame calvas de cuña de este. Quejaos aquí abajo en los comentarios. Dejaos un comentario insultándome que yo me lo pasaré por el foro. Así no a Daruján, es una fenómeno. Así he sido yo, ¿vale? De acuerdo. Ya hacemos eso. El insulto mejor elaborado y con más like lo vamos a presentar en el próximo vídeo. Exactamente. Vamos, a ver, olvidado. Olvidado. A ver, que yo te explico. Yo me la borro de la verdad, eh. Cuidado. Hay un vídeo que me comentaron y que tiene que ser verdad donde dice que se pilló una Saturn, que tal y que cual, y que decía él cuando era joven, cuando, bueno, tenía pen en el pecho y en la calle. Cuando era joven de 30 años, cuando era más joven, ¿no? Cuando era más joven, en la época de PlayStation, él decía que el Metal Gear Solid era una mierda. ¿Por qué? Porque los demás disfrutaban con ese juego. No, no, el Metal Gear Solid 1, uno, el de PlayStation, que era una mierda, que es un, es un juego de 10. Pues, él decía eso y además reconoció en el vídeo que se había equivocado con ese juego, que Metal Gear Solid 1 era una genialidad y era una joya y que, y que a lo mejor lo criticó en su día por fanboyismo. Pues, yo creo que, que es lo que dice, que ha olvidado que como no pudo jugar en su día, está frustrado, está, está amargado y, claro, pues, tiene que ser así, ser, ser un personaje, pues, tan despreciable. Allí no le pasa igual, allí no, si el Watch 2-2, él no hubiera podido comprar, sería una mierda, pero como lo ha podido comprar gratis, porque lo ha enredado en dinero, pues, habla bien de él, dice, es el juego de televisión que he disfrutado, oye, jodido. Es más o menos, más o menos como la guerra de consolas, con los fans, cuando alguien tiene un Xbox y nunca ha probado un chart, pues, dice que un chart es una mierda, hasta que un día consiga un PlayStation y ya tiene las dos consolas y le gustan las dos mágicamente. Exactamente, y hay mucho hipócrita, sí. Yo le pregunto, ¿y si usas ese tiempo de que inviertes en odiar a otra cosa, en disfrutar del catálogo que ya tienes? Eso sería lo... Pero, aparte del odio, le da visitas. El odio ese le da visitas. Y le voy a hacer un vídeo, ¿de qué voy a hablar? Hostia, le puedo meter caña a Sony aquí, venga, vamos a ver. Y si os fijáis últimamente... Si tú lees los comentarios que tiene, lees los comentarios de los suscriptores y es que son patéticos. Son patéticos. Últimamente... Los lamecalvas. El asunto todo el día. Los lamecalvas. Podemos hablar un poquito de eso, ¿verdad? Últimamente... Dicen... A daros cuenta, que últimamente... De los lamecalvas. A saco. Eso es que le está pagando el dinosaur. Yo tengo muchos lamecalvas en el canal. Últimamente. Es una... Es una... Queríamos hacer algo en el vídeo que es leer comentarios de nuestros suscriptores de los lamecalvas. Tú tienes una mina. Tú tienes algún comentario. Nos puedes poner uno. Nos puedes... Espera, una cosa. Una cosilla. Entonces, el término oficial, lo declaramos aquí, será lamecalvas, ¿no? Yo, por mi parte, sí. Cada uno que apoquine con su palabra. Pero los lamecalvas serán los que apoyan al calvo, ¿no? Exactamente, sí. Pero es un cuñado. Totalmente. Un lamecuñado también puede ser. Un cuñado, claro. Pero es que ellos no... Yo tengo aquí dos comentarios en el vídeo de... No me disculparé. El que hice para... Luego de que quedamos como si fuéramos chismosas o algo así. Dínoslo, dínoslo. El primer comentario viene por parte de Fabio Z y dice, dedícate a hablar sin H de la mierda de Sony que le ofrece a la gente y no los demás youtubers que no tenéis personalidad propia. Y luego, más abajo, un tal César Piedra le responde, los youtubers de los que habla sí que son mierda. Que quieren todo regalado y critican cosas que ni les afectan. Exactamente. Es que además tiene muchas razones el comentario. Porque el Shazel no tiene ninguna consola de esta generación. ¿Qué le ha afectado tanto Timo y tanta estafa y tanto Sony? Nada. No le afecta nada. Lo único que le hace es que le dan visitas y dinero. O sea, que es que encima lo está aprovechando. Mira, yo por ejemplo aquí tengo uno que o sea, es muy bueno. Es muy simple. Simplemente pone potencia con muchas es. Es cojonudo. Es de un pipero. Esto es un pipero. Sí, sí. Solamente pone eso. Pero es que tengo muchos. Es que aquí tengo un vídeo con más dislikes. Bueno, pues yo voy a comentar uno que nos pusieron el vídeo la semana pasada. Tienes tres dislikes, tío. Esto no es normal. Voy a comentar uno de la semana pasada. Máximo Wende. ¡Guau! Cuatro homosexuales repimidos de mierda con canales de mierda haciéndose los salseros. ¡Qué belleza! Y al final de qué belleza pone en vez de un punto y aparte una coma. Es que aparte de que estamos en 2016 y usar la palabra homosexuales como es muy patético y es el nivel de los fanboys de esta gente. Pero a ese hombre hay que decirle que ser homosexual es cosa de hombres. ¿Pero qué pasa? Yo estoy viendo que tengo así muchos que me llaman un poco de todo. Hijoputa, pipero... Es lo que más... Venga, cuéntanos algún hombre. Mira, yo voy a poner... Es que buscamos, ¿eh? Os digo uno reciente, lo acaban de poner. Lo leo, ¿eh? En largo. Un tal Heriberto González. Me lo hago con el nombre. Heriberto. Seria de los demás en YouTube al parecer se volvió una estrategia y moda de hacer crecer más rápido... Me asfixo porque no ponen el compas de cabrón este. De crecer más rápido tu canal. Ejemplo, las tonterías de vídeos de YouTube sobre Dalas y Miare. Dalas violador, la verdad sobre Dalas es lo mismo con tu miserable y patético canal y créame que soy un fanboy de Gino. Pero me resulta repugnante en mayúsculas, o sea, todo en mayúsculas, los vídeos de críticas hacia cualquier YouTuber. Opino firmemente que si usted puede hacer un mejor trabajo que Gino. YouTube está siempre abierto a que lo haga. A fin de cuentas, la última palabra de apoyar o no apoyar por Patreon a una persona le corresponde a las personas que en realidad quieren hacerlo. No usted. Saludos dice que tiene otro canal, me gustaría conocerlo. Eso me apuesto. Joder, qué chapa. Me ha soltado una... Yo tengo aquí... Es erónico porque por una parte le he echado la bronca pero me lo tengo que le está animando a crear contenido. Bueno, os voy a leer el mejor comentario que tengo ya. A ver, a ver si lo encuentro. Es de Sarcel. Voy a ver si lo encuentro. ¿Es Sarcel? Sí, sí. Antes de que... Voy a poner yo una hora. Un momento. A mí me llamó un comentario, me llamó viejo Pipero y luego lo borró. Si podéis hacer si tenéis la captura hecha para hacerla o algo así y que se pide y lo ponemos en la edición del vídeo. Yo tengo yo tengo uno yo tengo uno de Rafael Olivares que dice Sarcel nunca miente. De parto en su cara. Luego le respondieron dos personas. Cirelmo le respondió claro que lo hace y James DC le responde como digas campeón. Ahora es cuando uno tiene que decir retratadito. ha quedado retratado. Estos son los fans de Sarcel. El hombre que nunca miente. Hay uno de la semana pasada mirad, esperad Carlos García Dios, qué obsesión con K tienen estos psicópatas con Sarcel. A ver, se lo leí. A ver, ese es un hater. Ya queda pena además de decir miles de gilipolleces o sea, nosotros decimos gilipolleces y su Dios no. Deberían deberían aprender lo que es el respeto. Cuidado, que nosotros deberemos aprender lo que es el respeto pero el que dice a una mujer mamut no. Y meterse menos con su calvici. Esto me hace especial gracias, ¿sabes por qué? Porque en el vídeo del botón de plata se ponen a decir las estadísticas de los que le ven diciendo que de menores de edad solo es un 2% y eso es una mentira porque cuando te das a la cuenta de YouTube puedes poner la edad que te dé la gana y la mayoría de gente se pondrá mayor de 18. Para entrar a los 2. Normalmente todos los chavales se ponen mayor de 18 para que no tengan problemas con los vídeos. Claro. Es que eso, las estadísticas de YouTube no son fiables. Ya, pero a él le vale para su historia su... Ya, claro. Igual que Digital Foundry cuando dijo que no mentía, dice que no mentía. Digital Foundry dijo que había nacido hace 3 años y es de la anterior generación. Por parte de eso no. Por parte de... O sea, las máquinas de Digital Foundry que son las que hacen las mediciones y por lo tanto usan números mienten pero él no, que usa estadísticas que ha hecho la gente humana. Él es... Esos números están manipulados. Has aclarado hasta que lo tengo en mierda. ¿Has encontrado el comentario de Sacer? ¿Qué va, tío? Estoy buscando en el correo. Tengo aquí más mierda. O sea, ¿se ha aclarado al final si la Wii se deja de fabricar o no la Wii? Se deja de fabricar. Pero, claro, no dicen eso. Dicen se deja de distribuir y ahí es donde algunos los más famosos y los más lamecalvas los más cuñados se agarran. Primero, ya sabiendo que esto va a ser publicado primero vamos a decir la noticia como será, ¿no? Lo que sabemos. ¿Sabemos que sabemos con certeza y se ha comunicado oficialmente que se dejará de fabricar? No. Nintendo dijo que sí. Pero en un tiempo, en unos días o un mes, pero ha dicho que pronto. Sí. Lo único que sabemos es que pronto. Pero pronto, pero luego hubo un director de Nintendo que dijo que en 2018 todavía habría. Eso no se lo cree nadie. Eso nadie se lo cree. Ya te lo digo. Es igual que cuando... Si no nos lo dice, hombre. Cada vez que Nintendo desmiente algo significa que es verdad. Es verdad. Exactamente. Igual que pasó con lo de los móviles. Que un mes antes estaba Iguata desmintiendo que no iban a hacer juegos para móviles y de repente no, es que vamos a hacer con tal empresa. Y era mentira. Ellos sabían ya que iban a hacer juegos para móviles. Asimismo, dijeron que se iba a dejar de producir Wii U a finales de 2018 y resulta que es este año. A ver si me hago con una. Es que si no venden Wii U, ¿para qué van a fabricar Wii U? Es que es de lógica. No digas eso. Puede parecer que quieres matar antes de tiempo. Entonces, ¿por qué está muerta? Es que tiene tantos juegos últimamente. Madre mía, ¿cuántos juegos van a salir? Yo vi otro día un foro, en un foro un chico que salía escribiendo diciendo dicen que la PS Vita la PS Vita está muerta y se han publicado en el 2015 o sea, el año pasado. 60 juegos. Digo, uno con los ocho. Lo que pasa es que son en Japón, claro, Europa está la muerta. Claro, es que tiene muchos juegos japonés y ahí tiene mucha vida en Japón. Entonces, sabemos con certeza que ya se deja fabricar este año la Wii U, ¿no? Está claro que sí porque en Estados Unidos es oficial que se va a dejar de distribuir en Europa, por lo menos en España, ya se sabe que no llevan Wii U a las tiendas desde hace tiempo y Japón ya también así que a ver, si es que si no se venden ¿cómo van a fabricar? No, pero si sacan la suite tienen que, a ver, es por sentido común, si sacan la suite no van a competir con la Wii U porque van a tener la Wii U y la suite. A mí lo que me jode es que, a ver si me aguda una porque claro, a mí los exclusivos Nintendo me gustan. Vamos a ver, el nuevo Zelda va a salir para Wii U y para la suite, ¿no? Sí, de día uno además. Va a salir para los dos. Entonces, quiere decir que lo que salga para la, si sale algún juego como el Zelda S, podrían hacer lo mismo, sacarla para la Wii U y para la suite. El que no se haya comprado la suite, pues lo compra en su Wii U que todavía tiene y el que tenga la nueva suite lo comprará en la suite. Entonces, digamos... Algo como Xbox One y Scorpio. Sí. No, no creo, ¿no? Sí, lo harán, sí, hasta que terminen la producción. Tienen que aprovechar que las últimas whisks Yo creo que esto se lo pasaría. Aquellas no pueden decir que, a ver, estamos a dos meses de Navidad, no pueden decir ahora que van a dejar de fabricarla. Reconocerlo. Claro, esa es la cuestión, no lo van a decir, pero no ya no distribuyen. Claro, pero no pueden decir no, no, ya no se van a fabricar más porque entonces no van a vender una mierda de consola esa. Pero es que están intentando rascar ventas. Eso es. Pero eso, eso a él se lo pasa por el forro porque no le interesa. Esa parte, esa, él es que es tan gosper heroico y están teniendo estas paranoias. Tú piensa quiénes son sus fans. Yo siempre que algún fan suyo me ha venido es que él se queja de los piperos pero es que él se nutre de eso, de los piperos de Nintendo y de Xbox, realmente. Joder, es el mayor pipero de todos. ¿Y quiénes son sus fans? Nintenderos, la mayoría de Nintenderos. Y X-Boxer. Y X-Boxer, en menor medida. Los Nintenderos, los X-Boxer, los Nintenderos y X-Boxer, le dan la razón en todo y los de Sony, le echan claro. Claro, es la fórmula fácil lo que hace. Pero es que le viene bien porque él suelta la perla y después se pelean entre ellos en su canal, se pelean los de X-Box, con Nintendo, con los de Sony. En cuanto uno defiende a Sony, le llaman todos piperos. Pero claro, y así. Claro, son como zombies, son loros, no tienen personalidad propia esa gente. Ojo, comunidad maravillosa, según él, en el vídeo del botón. Sí, la comunidad de los lamecalvas. Pero es que ya, hay muchos que, bueno, cuidado, que hay muchos que siguen a X-Boxer y no tienen ninguna consola, tienen PC. Y en cada comentario ponen, pásate PC, cómprate un PC. Pero es que luego... Pero eso ya son Master Race. Pero es que es mentira, no son Master Race. No son Master Race. Es que los que dicen que cómprate un PC, te dicen, por 500 euros tienes un PC de puta madre. ¿Qué mierda te estás contando? Por 500 euros tienes un PC decente. Tenéis PC vosotros. Pero de puta madre no. Vosotros tenéis PC, ¿verdad? Todos. Sí. ¿Cuántos ha costado el PC vosotros? Nuevo, no ahora. Porque a lo mejor ahora... Unos... Nuevo... Di, di, Rifen. 850 o así, más o menos. Porque es que lo fui haciendo poco a poco. Sumado a todo 800 o 900. Yo voy a decir el precio del mío... Pero no os asustéis. No os asustéis. Fueron tres meses de ahorro, ¿eh? Mil pavos. En 2014, en diciembre. Yo del mío... 800, 900, pero bueno, es que lo fui haciendo poco a poco. No lo pude hacer toda la vez, porque es que no me llegaba el dinero. ¿Y tú, Río? Yo tiré lo fácil. Me pillé un portátil de una 970 porque en mi estación no me permitía hacer una torre. 1.600. 1.600. ¿Y tú, Tommy? A ver, habla. ¿Tú en dólares? Un portátil de mierda. Tú no juegas ahí, ¿no? Tú juegas en consolas nada más. Consolas. Incluso, acabo de piratinar el hábitat para tener juegos de PSP. Digimon Adventure 1, parchado en español. Manda la leche. Como te vean los FBI y todos estos son los míos. Cuidado. En Adventure, la versión española, ¿tú sabes lo que pasa con ese? ¿Qué? Que está sin acabar. No, este tiene un 90% de traducción española, así que... Es mejor que diga. No, que Digimon Adventure de Play 1, el que me estás diciendo... No, no, yo digo el Adventure de PSP. Ah, vale, vale. El de la serie. PSP Season 1, que dicen que los juegos antes venían completos y toda la polla. Los cojones, el Digimon Adventure no tenía final. Estaba bugueado y no tenía final. No te lo podías acabar ni a ver si es española. ¿Vosotros sabéis quién es Obsidian? La empresa Obsidian. ¿Suena? Sí. Obsidian Entertainment. ¿Sabéis que Obsidian hizo Couture 2, no? ¿Hizo? Couture 2. Caballeros de la Antigua República. El 2. Ah, sí, sí. Está inacabado. Ahí lo tengo, por ahí lo tengo. Está terminado. ¿De qué año es ese juego? ¿De qué año? Del 90... Del 90... Del 90... Está inacabado. Está inacabado. Hace 15 años. No es que no esté inacabado. Es que le dejaron cosas sin terminar dentro del juego y se ha ido a la gente a sacarla. Está inacabado, sí. Y además hay errores en la historia porque si vas por un camino se supone que si vas por un camino sale una cosa por ejemplo sale un personaje que tiene que estar muerto en la pareja. Sí, sí. Yo soy fan de Contra y te digo es curiosa la forma en que esté inacabado el juego. O sea, está inacabado pero el material para acabarlo está dentro del juego. Sí, pero no lo he terminado de montar no he terminado el juego porque le metieron prisa pero tienen que acabar el plazo. Bien bueno. Sí, sí. El final es horrible. Entonces cuando me dicen eso de que los juegos son antiguos que venían perfectos o no es jodas. Eso es gente que realmente no lo ha vivido. También no más sencillos. Exactamente. Es que ahora no veas. Programar un juego antiguo que hará un mundo abierto con todas sus mecánicas. No, es que ahora hasta que sale bien. Estoy leyendo de que Final Fantasy XV va a tener un parche de lanzamiento. No se supone que lo habían retrasado precisamente para que viniera incluido en el juego. Yo como fan de Final Fantasy XV digamos de toda la saga tengo la sensación de que ese parche es también para lo de la Pro. Es que también lo han dicho lo han dicho no está oculto. Yo creo que el parche va a ser para lo del HDR. Yo tengo la sensación de que es algo de la Pro. Que no, no que la han dicho que ese parche tiene arreglos de fallos y lo de la Pro. Da dos cosas. Cierto pero también tiene un modo VR también Final Fantasy ¿verdad que sí? Sí. Pero eso no era un juego aparte. Aparte. Yo tenía entendido que era un juego aparte pero es que no lo sé porque a mí la VR no... Creo que van a ponerlo creo que van a poner un modo complementario de VR. De todas formas es que son los cachondos porque seguramente en ese parche vendrán los DLCs que desactivarán dentro de un mes o dentro de tres meses. ¿Cómo sería ver vaginas en Watch Dogs en VR? Igual que ver pollas en Watch Dogs Esa es otra cosa que defiende esa sed. Que Oculus Rift no va a bloquear los contenidos pornográficos para sus gafas como eso vende y yo he pensado ¿y qué pasa? ¿que lo va a hacer HTC Vive? ¿lo va a prohibir? ¿Sony? ¿lo van a prohibir? No. Eso nadie, joder. Los dispositivos son de programación abierta puedes hacer cosas para esos dispositivos sin que ni sin que salgan destino en la tienda pueden ser independientes El único que podría bloquear la pornografía sería Zoom va por sus gafas VR pero yo creo que es una mala jugada No, yo creo que en caso de que la Switch sea compatible ellos sí lo harían Nintendo sí lo haría Nintendo sí Nintendo ha hecho esas cosas y peores pero ya hay un juego para Sony VR que es meterte como profesor o como amigo en una chica en una habitación la ves como se agacha se sube y tal hay que ser muy pervertido porque ni siquiera es un quiero y no puedo ni siquiera va a ser porno o sea simplemente mirar a una chica eso es para gente solitaria que no tiene novia y te voy a no sé cosas japonesas son cosas japonesas los japoneses están muy mal en la cabeza esa sería la versión pervertida lo más porno que va a poder pasar en ese juego lo más porno es que se meta la chica ducharte y tú puedas mirar algo de eso joder y el de Adora Life el de Adora Life tiene tiene muchas posibilidades de acabar el próximo con VR ya no va a salir el 6 no va a salir para PC porque se cabrearon porque con los modos desnudaban a la chica y joven pero no era por eso porque has visto el voleibol stream 3 ese que sacaron está censurado por lo menos tienes que comprarlo de Japón a ver están cabreados con PC porque para qué coño quieres gastarte que ellos tienen tropecientos DLCs de modelitos de tangas de hilos de modelitos sexys si puedes con un mod desnudarlas directamente de hecho en las Xbox Pirata se puede aplicar ese mismo mod también oh que putada para ellos Xbox Pirata de igual bueno en la 360 no sé pero en el primer juego que sale para la Xbox Original si está el mod para la 360 no no para la Xbox Original la primera de todas la 360 no les conozco bueno de esa de Final Life 5 es el que más mola que son más realistas a ver de la verdad lo que tiene es que la jugabilidad está bien pero claro lamentablemente es lo más conocido por el fanservice a ver para que ponen tantas tías y además todas buenas aparte que una luchadora con unas botetas ahí va a desequilibrarse no crea habiendo mujeres ninja que hacen sal bolteras hacia adelante eso les proporciona fricción y todo es muy fuerte esas son las tetas que habría que ver ya hay un mod en PC yo no quiero decir nada pero lo hay que raro ya lo vi ya lo vi ya lo viste pues ya está claro algún tema más chicos algún tema que queráis comentar de esta semana de videojuegos bueno por ahora ya tenemos casi dos horas y hemos hablado exactamente en cantidad joder chavales no encuentro un puto comentario de eso es el tío no joder pues es que me lo señalaste a mí por twitter si tío si es que lo publiqué claro es que si no sé qué no sé cuántos lo borró el el cobarde el único comentario que recuerdo deshacer es que alguien se estaba quejando con él y él solamente escribió háblale a la mano pero qué va chico no lo encuentro hola hostia bueno mira voy a hace unos días se puso ya puso yo voy a decir sus planes para diciembre criticar a saco The Last Guardian porque es de Sony sí y dice y Final Fantasy XV también y Final Fantasy XV por supuesto porque como no es de Nintendo ni de Microsoft pero no va a salir tan bien pero el Final Fantasy XV no va a salir en Xbox no pero da igual a ver es que es igual aunque se hagan Xbox depende de quién lo patrocine porque han ido contra Call of Duty exactamente porque lo patrocinaba Sony y en cambio Battlefield 1 como lo patrocinó Xbox y fíjate lo que ha dicho Battlefield 1 ha sido un éxito porque lo ha promocionado Xbox decía tu día porque lo ha promocionado Microsoft y se ha vendido más en Playstation 4 que en Xbox no pero por ejemplo eso implicará que cuando sea el momento critique Shenmue 3 y ahí quedará retratado y Persona 5 cierto cierto que Shenmue lo está patrocinando su enemigo a muerte no me acordaba de eso hostia es verdad que no lo volvemos a la semana pasada como lo dijeron en el comentario lo del timo lo del timo de esta de game el timo de game de que tú vas en el otomosoro a dos juegos del mando y te dan una Playstation 4 pagando otros 300 euros era un timo vamos vaya pedazo de timo ¿no? pues yo vi un comentario vi un comentario de un chico en un foro que dice pero que timo ni que ostras yo tengo una Playstation 4 de 500 GB quemada prácticamente les di el No Man's Sky y otro juego super cutre y antiguo y se me quedó por quemar y que el mando que también lo tenía hecho polvo dice que tiene un botón una tecla rota y me dieron se me quedó por 80 euros o 100 euros o algo así no sé la diferencia o sea que eso es mentira Rixen 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 dice si entrego mis juegos ¿a qué mierdas voy a jugar? es que es verdad hostia yo me parece cara sinceramente 150 euros si yo lo que no me gusta es lo de los dos videojuegos es lo de los dos videojuegos pero vale cualquiera dos videojuegos todo juego de mierda no más Skype por ejemplo y otro que sea una mierda dices esto toma vale vale pero me parece no sé es que luego eso te lo venden por separado macho es que venden esa videoconsola por separado el mando por separado y los dos juegos por separado se sacan mucha pasta si se encuentra con mucha tatarra yo os digo una cosa os voy a decir una cosa os digo una cosa no sé si recordáis que la primera el primer cambiazo digamos como era plan renove con la slim era de 100 euros el segundo fue de 50 claro el segundo fue de 50 ¿por qué fue el segundo de 50? porque estaba a punto de salir la pro a ver si aprovechaban un poco el tal y cual y luego ya son 70 pues yo pienso que en enero o febrero habrá un cambiazo mucho mejor que este si no al tiempo esperemos que sí y el error ese que sale ahora me parece que dices un vídeo que sale un error de la precisión 4 pro otra vez del disco duro si tío es que no tengo ni idea es todo el disco duro macho pero le pasa a mucha gente si la verdad que si es un error que joder al mismo ángel de ángel y saras el canal este tal es que ese se ha roto pero como no se va a romper en directo hay varias consolas es que no vamos a ser serios una consola la que sea es para jugar dos horas tres horas máximo seguidas es un portátil tú con un portátil lo tienes ahí cuatro horas y eso empieza a arder o sea eso es fusión nuclear para alguien a la slim le he dado cuatro horas seguidas y a la slim le he dado cuatro horas seguidas y estaba comparada con la la tocha está fría mi slim estaba fría por lo menos después de cuatro horas seguidas al dishonor es 2 así que yo creo que debería ser así a mi parecer es que esa cuestión básicamente la consola está encendida y haciendo una tarea para que fue diseñada durante un largo tiempo no debería tener ningún problema en principio llevan una turbina llevan un ventilador que es una turbinita y claro hace mucho ruido porque es un agujero muy pequeño para soplar y cuando sopla a tope pues suena mucho yo creo que es un mal diseño a mi me sonaba la tocha en verano en invierno no pero en verano pero eso es porque a lo mejor tiene mucho calor en la habitación donde lo tuvieras si es que en mi casa pues en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío no pero eso es fallo de diseño por ejemplo las cosas de Nintendo las probáis y vamos minimalismo y silencioso eso sabe si pero Nintendo también ha tenido fallos la Wii por ejemplo petaba a los lectores de CDs como querían la DS recuerdo el problema de la bisabra que era ese problema los lectores de la Wii que fue después de les más veros que empezaron a usar CDs de doble capa no no tengo ni idea pero petaban como querían más que yo la tengo por USB es que lo de la es que yo pienso que una consola no es para jugar como un ordenador o sea vamos a ver yo tengo unos ordenadores aquí decís de precio yo lo que tengo aquí abajo me ha costado dos mil trescientos euros pero es grande como un día de su madre o sea mide sesenta sesenta y cinco centímetros de fondo treinta de ancho y 54 de alto madre mía macho te has pasado tres pueblos refrigeración líquida puedes alquilar ese espacio para que vivan personas el que tengo aquí al lado porque tengo aquí un ordenador al lado es pequeño a su lado la caja que tengo mira la caja que tengo el ordenador que tengo aquí encima de la mesa es como el que tiene por cierto Harwood tiene la misma caja una caja muy sencillita vale cuarenta euros pero la caja del de abajo pues me parece que solo la caja ya valía centímetro euros de los treinta o cinco veinte no sé pero eso de que una consola no está para jugar a largo tiempo no sé pero hay juegos de hecho hay géneros que ya te aseguran que la partida más corta será una hora mínimo por ejemplo si ir a avanzar pero la consola es para jugar dos o tres horas seguidas es que empieza a coger mucho calor porque Daruján dice que él nota la consola fresca por fuera pero el procesador tiene que estar la GPU que es el procesador gráfico tiene que estar vamos a tope o sea como un reactor nuclear eso no no porque yo con la Play 4 antigua el aire de atrás estaba ardiendo la zona de atrás estaba ardiendo sí normal ahora le pongo el aire ya no ya es airecillo normal ¿entiendes la diferencia olvidada? la temperatura de atrás eso puede llegar perfectamente a 50 o 60 grados regularmente oye 60 60 y mi ordenador pilla pilla los 70 cuando le pongo al máximo si yo mira yo tenía una yo tenía una gráfica yo cambié la gráfica de los rodones que tengo viejo puse una 980 porque la tarjeta que tenía anterior era una de la serie 6 una 670 puede ser bueno eso llegaba hasta los 98 grados joder eso es una locura tío eso es demasiado pero no hacía el mismo ruido que la play si su 4 ni a menos pero pues la mía yo creo que hace más ruido que la play tú ponías ahí a configuración a ver qué temperatura tenía el procesador qué temperatura tenía la placa gráfica la agenda gráfica y ponía 98 grados pero el tope era 110 se supone que a 110 grados no explotaba pero bueno a 98 ya estaba cerca y luego ya con la 980 no pasa de 74 grados con carga máxima con juegos que sean muy muy exigentes muy exigentes 74 grados pero yo le he puesto ahora al nuevo ordenador dos tarjetas 2070 no una así y no pasa de 40 grados que tiene ahí no pasa de 40 grados eso sí yo juego al Disorder al Disonored 2 en el PC este y vale puta madre ni bajada ni caídas ni pollas también que va a ser el test definitivo el Arkham Knight yo no me va muy mal a mí no me va muy mal el Arkham Knight me va un poco petado a mí el Arkham Knight no me va mal tampoco con la 980 va bien chicos yo ya me tengo que ir así que venga hasta luego sí bueno yo también yo también voy a marchar que ya hemos llevado dos horas y tengo algo de sueño porque yo también marcharé pero si tienes algo de sueño pasa que sois unos cabrones porque como estás con la cara esa no sé si te duermes y te vengo grabado claro claro es que esa es la cara que tengo ahora mismo eh nada más que algo más de pelo te pareces así no así que cuando vamos a hacer la próxima llamada el próximo viernes o qué el próximo viernes o sábado cuando queráis chicos yo lo al final fin de semana es complicado si los viernes no es seguro lo encontré lo encontré el comentario el final el final del vídeo venga a ver si puedo verlo que ahora tengo el ordenador petado venga venga que lo quiero descargar ahí estamos pues lo puedo pasar y lo ponéis ahí o no se puede hacer eso dilo coméntalo coméntalo ahí envíaselo para que lo pongas al final del vídeo ok vale jajajajaja a mamarla Gabels y todos esos envidiosos algunos todavía no pudieron salir de la zona oscura de youtube jajajajaja llevan años estancados en los mil y pico eso me puso ya sabéis a mamarla es que es el mensaje de alguien con una mentalidad infantiloide y que si que habrá salido de la zona oscura de youtube pero ha salido como pues siendo siendo un personaje que bueno yo todavía no tengo un mil tengo 500 se puede decir que estoy en la zona oscura de youtube pero no estás en la profundidad yo voy a salir de la zona oscura oye yo voy a salir de la zona oscura de youtube pero él salió del culo de slóbulos que es diferente jajajaja exactamente eso va por medio completo es aquí en la zona oscura de youtube a base de comer polla de slóbulos joder y es justo lo que es con requesón es justo lo que decía cuando cuando un cuando un antes de que hacen argumentos es que mirar la excusa de la envidia y es lo que acaba de hacer bueno a ellos lo he pasado encima le ha dicho a mamarla cuidado que maduro todo luego dice que nos piden respeto sus fanboys pues fanboys la me calvas de sasel lo siento pero este personaje no va a tener respeto solo le faltó comenzar la frase con jolines es patético el comentario yo cuando lo vi fue patético lo que pasa es que lo había borrado pero yo me lo encontré en la carpeta del spam de lo que es el gmail te dije que lo buscases ahí ahí estaba le hice una captura le hice una captura y he dado por culo os lo he pasado para acá ya me tengo que ir así que un placer estar con ustedes chicos y un placer conocerte río río hayabusa río 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 vas a estar con nosotros en la próxima llamada esa es la idea ok así que ya 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 sabéis chicos muchos likes para este video muchos muchos insultos ya verás muchos insultos el 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 mejor insulto negativo va a salir en el próximo video tiene que ser especialmente para Daruhan no puede ser para los demás tiene que ser para Daruhan insultar todo lo que quiera pues se van a tener que esforzar mucho porque yo he leído muchas burradas conmigo Daruhan está al frente del departamento de atención al cliente tengo un departamento entre las piernas ahí lo paso por ahí los mensajes atención atención al hater o atención al troll como sea que se llame el departamento mira mira lo tengo ya ahí se ven toda la pantalla a pleno en grande jajajaja a mamarla tú y a ver si todos esos envidiosos aings a gusto había no podido salir en la zona oscura de youtube vale vale no se ve nada y él le ha entrado en la zona oscura de los youtubers más patéticos retratadito es la hostia ese comentario pues esto fue de junio de julio creo vamos yo tampoco 7 años sí 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 pero es que yo por ahí debía tener 900 suscriptores todavía si yo soy un mindún de ahora pero hay más yo no a mí me puso a mí me puso más o menos jajaja pipero viejo pipero viejo pipero no sé qué me dijo más que me fuera a no sé dónde a comer tomar una leche con galletitas a la cama luego el cabrón los borra luego lo borra sí sí luego lo borra porque es un cobarde igual que no tiene huevos a mencionar a Gino directamente porque es eso la mentalidad de un niño pequeño no lo hace no lo hace por eso no lo hace por eso él pone el mensaje para que lo veamos y luego lo borra para que no podamos decir ah Gino o sea mira se ha molestado en contestarme y tal claro claro es por eso pero si es que al principio igual que no le quiere dar a Gino por eso no dice el nombre exactamente se dedicaba al principio a insultar a otros youtubers en sus canales ha tenido movida con Richard que es un tío majísimo para que veáis el nivelón de este puto personaje tan rastrero de hecho creo que le acaba de hacer la apuñalada a Rafa Jiménez y se ha deshecho de él sí eso me dijera a mí también claro es que ahora tiene al Har Murdoch que es un come pollas con más suscriptores oye pero el Rafa Jiménez ese tiene pocos suscriptores ¿no? 7.000 la última vez que vi 6.000 7.8 pero es uno que está como cabreado era el loco de los ventiladores el loco de los ventiladores siempre está repitiendo bueno díjalo es que vi otro día un vídeo que decía cuando dije a las 22 horas estos se rieron de mí pero luego resulta que es verdad es otro personaje ese tío que yo le he visto dos vídeos y dije este tío es que este tío es tonto no imita a los otros nada más es un imitador comiéndole la polla a Sassel lo único que vi adiós hasta luego y el otro hay uno que se llama Rafa en acción ese que es ese también es del estilo es el Rafa Jiménez es el mismo decía piperos y decía que iba a pegar de hostias a unos sonyers o algo así o sea decía en su vídeo que les pegaría de hostias a unos sonyers y tiró un boli y el vídeo se centraba en cómo tiraba el boli en plan oh mirad que gracioso soy y solo le faltaba poner unas risas enlatadas y a mí me asustó su vídeo de vergüenza ajena es que este de avión ve un vídeo de él pero me parece muy curioso porque dice voy a hablar de la PS4 yo no la tengo pero la va a comprar un amigo suyo o sea que ni siquiera la va a comprar él y cuando la tenga cuidado la hostia es patético estos cuñados a ver si pero ese es un guanabí cuñado ese no es cuñado todavía algún día os hablaré de Eduardo Eduardo tiene muchas cuñado Eduardo yo sé lo diría es youtuber también es que pero pero es el cuñado máximo ya lo veréis ya os enseñaré en Twitter Eduardo ¿qué más? haz vídeo tío haz vídeo pero Eduardo es que es que además me dedicó un vídeo insultándome a mí me insultaba en sus vídeos y además hacía vídeos en plan yo hago este vídeo y él hacía un vídeo criticando lo que yo había dicho bueno es un fan Eduardo rebujo y además es de los pocos canales que está suscrito Sassel no jodas sí porque tiene vídeos pero Sassel no tiene ocultos a quién está suscrito porque se puede ocultar a quién está suscrito que yo sepa que yo sepan tiene ahí canales y está suscrito y ha estado suscrito al mío a mi canal ha estado suscrito así que Jalburdo dice me suscribo a tu canal y luego lo busqué y digo pues no lo veo igual eres un mentiroso no estás suscrito y dice pues ahora me borro porque has dicho que tal y digo pues lo sé y ya te he visto como niños joder bueno antes antes de levantar la sesión yo creo que para compensar la toxicidad de estos youtubers recomendamos cada uno uno que consideremos bueno ah sí 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 va a ser complicado mira yo los tengo muy buenos yo cracker que es un hombre que nos muestra Japón desde su punto de vista que que trabaja allí vive ahí y nos muestra Japón con un buen rollismo bestial y además sabe de videojuegos y trolazo de mierda que debéis ver arreglando internet es buenísimo no yo trolazo de mierda yo hice un vídeo dedicado a varios youtubers que parecían buenos y ahí ya recomendé a trolazo recomendé a trolazo que recomiendo más y también hice una una un vídeo que mola mucho que mola mucho que es parodias musicales que cojones yo recomendaría si españoles videópatas que hacen como sketch humorísticos y está bien algunos malos yo voy a recomendaros pues no sé pues a tele mierda a tele mierda que hace críticas a tele 5 que se lo conozco gracias a ti gracias a ti lo vi en tu canal creo que en Descaracados estaba ¿no? sí, sí claro lo vi y dije bueno pero no está mal oye el tío sabe sabe expresarse sí, no yo me descojo vamos a hacer vídeos que son así bueno pues muy rápidos muy cortitos 5 minutos y a la ventila vale pues 5 minutos con edición buena sí, sí, sí o sea que ha estado buscando imágenes y haciendo cosas sí, sí, sí no, no los vídeos están curados y yo me dos recomendaciones me uno a la de Daruján con Cracker porque lo que tiene Cracker es que además es un valor educativo en el que de verdad se aprende y se informa de verdad y ya y por recomendación propia pues mira lo dicen de todo el propio Slóbulus Slóbulus yo os diría yo os diría que si queráis así de un youtuber que sea un youtuber nada más y que hable de este mundillo de videojuegos a Dilerion Games Dilerion es el chaval no se mete con nadie va a contar su usted cuenta las noticias de la semana pero joder cuenta las noticias no sé por qué aciondea ¿sabes? ¿sabes? vale entonces las recomendaciones las pondrás en la descripción de este vídeo ¿no? o no sé si lo habéis dicho al final bueno si es el final del vídeo sí lo pondré ahí en los comentarios abajo en el cuadro y a ver que tendré que buscar los canales ¿no? vale pues sin nada más que decir hasta la semana que viene hasta luego hasta la semana que viene bueno pero a ver si pueden hacer un jueves un miércoles una cosa así porque lo que es muy complicado bueno pues di algún día que puedas y ya está claro hay por hecha de hombre hay que decirlo para un día para otro porque el mismo día no porque pillas a la gente ahí en gana pero un día para otro claro tienes que decirlo con días de antelación tío porque si no claro decirlo por ejemplo el lunes el miércoles no me viene bien o el jueves a mí este miércoles a ver joder es que es el día que sale Pokémon vas a matar venga vale holy luna bueno chavales yo me voy a dormir ya y una cosa si no has jugado ¿cómo vas a jugar yo tampoco aunque has jugado uno de Pokémon son RPGs pero no y y juégalo que pereza que pereza no sé ya veré pero tú tienes que ir con el maestro Pokémon ahí buscando los Pokémon igual que el Pokémon Go no 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 tiene nada que ver con Pokémon Go es como un RPG de la vieja escuela pero con el añadido de capturar los monstruos ¿pero un RPG de la vieja escuela japonesa o europea? sí o escuela japonesa japonesa es que a ver si es que tienes que haber crecido con ello para entenderlo claro es que yo era un mayor para eso no hombre tampoco es eso la cuestión es la cuestión es ir con ilusión de querer probar algo nuevo que sepas que no has visto antes si no has jugado ninguno de Pokémon ni ninguno del estilo pues tienes que hacerte eso ver que vas a probar algún ego pero ahora por ejemplo es decir sale Pokémon Sol y Luna que complementa lo anterior o es un juego completamente nuevo no no a ver cada nueva entrega es nueva independiente mapeado nuevo cada entrega cada entrega es una un país diferente y es un chaval diferente un protagonista diferente una historia diferente enemigos diferentes y los viejos Pokémon más unos 70 80 nuevos siempre con nuevos movimientos nuevos ataques y nuevas historias tienes que conseguir los Pokémon cazarlos y tal y hay un enemigo y tienes un miga a ver es fácil si no profundizas es un juego intuitivo y fácil pero cuando vas profundizando te das cuenta de que es un juego muy muy difícil de dominar ya lo tienes que ver la cuestión es si quieres jugar como primer contacto para pasarte la historia principal pues no tienes que profundizar nada pero ya eso de tener que profundizar en la mecánica es para el ámbito competitivo para multijugador si eso lo vas a probar por primera vez ve a lo básico ¿Pero multijugador que es como salas o vas por ahí por el mundo y te encuentras con el ejemplo salas hay una zona hay una zona donde combates donde combates contra jugadores y si no sabes te machacan te dan la paliza del siglo hay un tema de combinaciones estadísticas y tal que eso es lo que hace que la gente siga jugando en verdad la competitividad exactamente el Battlefield 1 vete al multijugador según asuma balajeta te da un tiro y no es que te rotas con nido macho siempre te están mirando yo me lo he pasado hace poco y voy a deciros que me ha decepcionado un poquillo yo no lo he jugado todavía la campaña la historia está bien la historia no es una historia son seis el prólogo y cinco bueno el prólogo yo no contaría eso como historia pero bueno si es como un resumen de la historia a ver la historia está bien está muy emotiva en momentos diferentes pero la la IA las situaciones es más de lo mismo muy mala la IA es que yo me metí en una casa y el tío se ponía a buscarme alrededor de la casa y al minuto me perdía es que era absurdo tú ves a un tío metiéndose en una casa y no persigue ni nada era una IA desastrosa pero eso no era lo peor el peor es que tenías casquillos que tenías 50.000 casquillos ibas tirando dos clic 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 iban al ruido del casquillo pero ven ahí cinco cadáveres amontonados en el mismo sitio y el tío sigue buscando el casquillo y han matado cinco joder como es que están todos juntos venga va y se mete por la puerta y le matas y es el sexto pero es que tiene otro casquillo y viene otro y sería el séptimo puedes hacer una montaña de cadáveres que no veas es que eso es patanza que no sé porque lo normal en un juego de infiltración claro que no lo es es que el problema que no lo es pero en un juego de infiltración cuando viene un cadáver y dices ah aquí no aquí va para el ruido del casquillo ahí los cadáveres que hay acumulado le da igual y además si dices coño mira van dos juntos tienes un casquillo se viene uno lo matas el otro ve a su compañero muerto y no lo reconoce y dirá ah muerto yo que sé muy malo eso de verdad en otros juegos anteriores a este que hacen como mínimo tocar la alarma o algo así ¿no? hay una alarma hay una alarma que la puedes desactivar no 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 me refiero a juegos anteriores a este juegos de la generación pasada ya hacía hacía algo mejor ya hacía mucho mejor si pegas un tiro toca la alarma o sea la puedes desactivar la alarma y entonces ya no la tocan claro pero si pegas un tiro sí que hacía la alarma pero si lo haces en sigilo bueno chicos no van a investigar no toca la alarma van a investigar el ruido del casquillo son muy tontos yo lo dejo ya que es que me estoy cayendo y yo también yo marcho también bueno venga 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 hasta luego venga 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 venga